Este fin de semana Credit Suisse fue comprado in extremis por UBS pero este acuerdo que todo el mercado esperaba que se lograse justo antes de la apertura de los mercados asiáticos es la última parte de una crisis bancaria que comenzó hace apenas dos semanas en los Estados Unidos y que ahora mismo tiene en vilo a la economía global vamos a analizar a continuación los detalles de este acuerdo de compra por parte de UBS de Credit Suisse vamos a analizar sus detalles y vamos a analizar sus consecuencias y sobre todo vamos a intentar entender cuál es el tipo de oportunidades que se podrían abrir dentro de todo este panorama de incertidumbre creo que este video será muy interesante así que comenzamos antes de comenzar recordar que este tipo de videos son muy difíciles de realizar por toda la cantidad de información, de análisis y de síntesis que requieren lo único que te pedimos es un gran me gusta que probablemente a ti no te cuesta nada pero con el cual nos ayudarás un montón a crecer esta comunidad como lo dije al principio este domingo 19 de marzo prácticamente a última hora de la tarde se logró in extremis un acuerdo de compra por parte de UBS de su gran competidor de toda la vida Credit Suisse algunas de las características más importantes de esta transacción son las siguientes al principio el día sábado 18 de marzo la primera oferta que realizó UBS y esto prácticamente obligado por el regulador bancario suizo y por el propio gobierno suizo la primera oferta que se realizó fue por aproximadamente 25 centavos de francos suizos o lo que es equivalente mil millones de francos suizos por todo el banco Credit Suisse recordemos que el viernes la última transacción sobre las acciones de Credit Suisse se realizó a un precio de cotización de un franco suizo con 86 centavos por lo cual la oferta de 26 centavos realmente representaba una pérdida catastrófica esta oferta no fue aceptada y UBS realizó una segunda oferta esta vez por 2 mil millones de francos suizos o 50 centavos por acción tampoco fue aceptada y este domingo realizó una tercera oferta por valor de 3 mil millones de francos suizos que es equivalente a un poco más de 70 centavos por acción esta vez la oferta sí fue aceptada por el directorio de Credit Suisse pero por su parte UBS decidió realizar la transacción pero con las siguientes condiciones la primera de ellas el Banco Central de Suiza debía extender una línea de liquidez por valor de 100 mil millones de francos suizos esto lo hacen previendo que todo lo malo que le estaba ocurriendo a Credit Suisse en términos de su reputación y en términos de su desconfianza terminase por trasladarse hacia UBS entonces línea de crédito por valor de 100 mil millones de dólares la segunda condición tiene que ver con que el gobierno suizo tiene que cubrir aproximadamente 10 mil millones de francos suizos como potenciales pérdidas sobre todo en lo que tiene que ver con la unidad de banca de inversión de Credit Suisse allí hay muchos negocios que pueden ser tóxicos muchas inversiones malas y en este tipo de circunstancias lo que ocurre en los mercados es que los activos buenos se enferman los activos que están enfermos se mueren y los activos que ya se habían muerto pero que habían sido mal enterrados con la crisis vuelven a salir a flote y por esto es que Credit Suisse quiere cubrirse las espaldas diciéndole al gobierno suizo tú te harás cargo por pérdidas potenciales de aproximadamente 10 mil millones de francos suizos al momento de grabar este video para UBS en los mercados las cosas no van todo lo bien que se esperaría sus acciones ahora mismo caen más del 9% sus créditos de FullSwap se han disparado desde aproximadamente 60 puntos básicos hasta el viernes hasta 150 puntos básicos al momento de grabar este video que es lunes 20 de marzo hacia el mediodía en Europa de todas las características de esta transacción mencionadas anteriormente hay una que ha despertado especial interés en los mercados sobre todo por sus connotaciones negativas ayer domingo el propio regulador bancario suizo dio a conocer que todos los cocos emitidos por Credit Suisse que tienen un valor aproximado de 17 mil millones de francos suizos y que casi todos son bonos convertibles en acciones el regulador bancario suizo dijo que el valor asignado a estos cocos era de cero es decir que todos aquellos que tuvieran cocos emitidos por Credit Suisse ahora mismo tenían en cartera un activo que valía cero por lo cual las pérdidas son catastróficas los cocos son un instrumento financiero que se popularizó aquí en Europa sobre todo después de la crisis subprime ocurrida en el año 2008 ya que se convirtió en un medio muy rápido para lograr niveles de capitalización aceptables para los bancos europeos y de esta manera contener o evitar que volviese a ocurrir una crisis financiera una crisis que fue de solvencia niveles de operación con apalancamiento elevado y niveles en contraposición a niveles de capitalización muy bajos aquí fue donde entraron a jugar un papel importante los cocos cuál es el problema en Europa que la cantidad de cocos emitidos por distintos bancos europeos grandes y pequeños asciende a un valor aproximado de 275 mil millones de euros no son cocos emitidos únicamente por Credit Suisse son cocos o bonos convertibles en acciones emitidos por prácticamente la totalidad de la banca europea por qué esto es problemático pensemos en lo siguiente ahora mismo los tenedores de cocos están realizando el siguiente análisis qué ocurriría si este banco llega a tener problemas de solvencia o de líquides y que como consecuencia de estos problemas es forzado a una operación de venta, fusión o adquisición con otra institución financiera o el gobierno donde tiene su domicilio llegase a tomar el control de este banco o a nacionalizarlo y que como consecuencia de todo esto se llegase a la misma decisión de que por ejemplo los cocos tuviesen un valor de cero un escenario absolutamente catastrófico y que hasta este momento nadie había tenido en cuenta qué quiere decir esto que todos los actuales tenedores de cocos están asignando una probabilidad en términos de precio a un escenario catastrófico que hasta este momento nadie había valorado ¿Quiénes son los actuales tenedores de cocos? pues prácticamente a todo el mundo bancos de inversión, bancos comerciales, fondos de inversión, hedge funds, fondos de pensiones, fondos soberanos todos estos tenedores de cocos europeos ahora mismo están revalorando sus posiciones y asignándole un escenario catastrófico en el cual si esto que acabamos de comentar se llegase a materializar podrían enfrentar un valor de cero a este tipo de inversiones por lo cual y por todo lo que acabamos de explicar ahora mismo los cocos son en Europa lo que los bonos contabilizados hasta el vencimiento o htm fueron las últimas dos semanas para la banca americana recordemos que hace poco, tan pronto como el pasado viernes 10 de marzo se declaró en bancarrota el Silicon Valley Bank y que todo este ataque especulativo que lo llevó a su cierre comenzó con la venta de parte de su cartera de bonos bonos emitidos por el gobierno americano y en los cuales ellos habían invertido observar que los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos son bonos considerados como activos refugio o de cero riesgo el problema para el Silicon Valley Bank y para un montón de bancos alrededor del mundo es que mientras los tipos de interés se mantuvieron a niveles cercanos a cero ellos compraron bonos con un rendimiento o rentabilidad de emisión muy baja por lo cual cuando los tipos de interés comenzaron a subir porque aparecieron presiones inflacionarias en la economía esta subida en los tipos de interés de referencia ocasionó y ocasiona graves pérdidas a precios de mercado en toda la cartera de bonos o en la cartera de renta fija el otro gran problema es que por ejemplo en el caso del Silicon Valley Bank prácticamente o casi toda su cartera de bonos fue contabilizada hasta el vencimiento por lo cual se contabilizaba de una forma en la que solamente generaban flujos positivos es decir beneficios suponiendo que se mantuvieran hasta el vencimiento pero en la práctica no se contabilizaban las pérdidas a precios de mercado por lo cual cuando por ejemplo el Silicon Valley Bank tuvo que enfrentar un retiro masivo de depósitos y por los problemas de liquidez que este retiro masivo de depósitos le originó esto a su vez le forzó a vender parte de su cartera de bonos y como estos bonos estaban contabilizados hasta el vencimiento cuando los vendió materializó fuertes pérdidas las pérdidas no habían sido contabilizadas y por lo tanto no habían sido ajustadas a lo largo del tiempo las pérdidas ocurrieron de golpe y esto precipitó al Silicon Valley Bank hasta el abismo tener en cuenta lo que ocasiona el problema en el Silicon Valley Bank fue la valoración de su cartera de bonos que había sido contabilizada hasta el vencimiento ahora mismo el problema para los bancos europeos es la cantidad de cocos que tienen en su balance y que ahora mismo están siendo ajustados en términos de precio porque se están asignando escenarios catastróficos en el cual el emisor de los cocos podría tener problemas de liquidez ya sea por retiro masivo de depósitos, ya sea por un ataque especulativo contra sus acciones ya sea porque se disparan las primas sobre sus CDS o por lo que sea y producto de esta situación es forzado a ser vendido o a una fusión o a una absorción o directamente el gobierno donde tiene domicilio toma el control de este banco o lo nacionaliza ¿Qué pasaría con los cocos? por ejemplo, si estos escenarios se cumplen y se les asigna un valor de cero en la práctica esto es suponer que sufrirán gravísimas pérdidas en sus carteras y esto tendría como contrapartida en el presente un ataque especulativo contra el resto del sistema bancario europeo esta crisis no ha finalizado con la compra por parte de UBS de Credit Suisse sino que por el contrario esta crisis podría apenas estar comenzando la parte buena es que ahora ya nadie habla de inflación y ya no se asignan escenarios en los que los tipos de interés siguen subiendo sino que ahora los escenarios que se descuentan son unos en los que los tipos de interés de referencia comienzan a ser recortados ya sabemos que estamos de facto ante una nueva política monetaria expansiva el balance de la Reserva Federal se está volviendo a ampliar de hecho se está disparando y los bancos están asignando muchísimo valor a tener posiciones de liquidez para enfrentar lo que se pueda aparecer por el camino es un escenario muy pero muy interesante el que ahora mismo está ocurriendo y es algo muy parecido al año 2008 en términos de la rapidez con la que todo está sucediendo el pasado domingo realizamos una masterclass explicando cómo analizar bancos y por lo tanto cómo encontrar oportunidades en el sistema bancario si ahora mismo son los bancos en Norteamérica y en Europa los que tienen problemas entonces probablemente allí estarán las oportunidades pero tenemos que aprender a identificar esas oportunidades esa masterclass es gratuita y la podrás encontrar en el enlace justo aquí debajo también comentar que el próximo sábado 15 de abril comienza la nueva versión para nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor o de value investing encontrarán los detalles en términos de precios en términos de la oportunidad y en términos de contenido solo adelantarles que los primeros 30 inscritos tendrán condiciones muy pero muy favorables el entorno amerita que estudiemos que nos eduquemos que nos capacitemos para que a través del desarrollo de habilidades podamos encontrar las oportunidades si creen que conmigo pueden aprender sobre estos temas y acelerar su propio proceso como inversionistas entonces están cordialmente invitados el link para inscribirse y para conocer todos los detalles del seminario de value investing lo encontrarán justo aquí debajo si este vídeo les ha gustado dejarnos un gran me gusta compartirlo a través de tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal por favor considera suscribirnos queremos crecer esta comunidad y si te estamos aportando valor ayúdanos a lograr este objetivo me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y